Y si piensas que tiene el nodo, viene un momento a los ojos Y puedes tener y tener y tener un copal Y tendrás fama, lujo y dinero, un dictador, un conquistador Por eso todo el mundo entero caerá a mis pies Solo un minuto caché Puedes crearme He sido muy adelagado, nunca antes me ha ganado así Lo que tengo que dar a cambio, nada es gratis para pedir Nada quieres, solo vas a ganar, va a venir y te lo lo te harás Misiones descapotables Pasa despacio a la vez Puedes tener y tener y tener mucho más Y tendrás fama, lujo y dinero, un dictador, un conquistador Por eso todo el mundo entero caerá a tus pies Solo tú te descanse Y tendrás fama, lujo y dinero, un dictador, un conquistador, un conquistador Por eso todo el mundo entero caerá a tus pies Y tendrás que ir después Solo tú te descanse Solo tú te descanse Y solo tú te descanse Si tendrás fama, lujo y dinero, un conquistador, un conquistador Porque el peğlό es mayor Luego teederás Por eso todo el mundo entero caerá a tus pies Solo tú quieres cá, solo yo tengo cá Solo tú quieres cá, sí